Y bueno, pues obviamente tenemos invitada especial y es Sandra Sánchez que nos viene a hablar precisamente de todo, de todo lo que se necesita para hacer un cambio en tu hogar. ¿Cómo estás, Sandrita? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Cuéntanoslo todo, por favor, ¿cuál es el tema de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el cemento, pero en este caso de colores, porque normalmente lo primero que tenemos en mente cuando hablamos de cemento es color gris, obra en construcción. O en estos estilos como el industrial, donde potencializamos lo que son estos materiales y les damos aún más protagonismo, pero en este caso es aplicándole color a este cemento para darle un toque único a nuestros proyectos, sea en un exterior o en el interior. Ok, perfecto, pues vamos a ver imágenes precisamente de lo que nos estás hablando para empezar a hacer cambios. Exacto, aquí estamos viendo lo tradicional, el color normal de lo que es el cemento, cómo lo aplicamos en lo que son los muros, cómo nos da este toque un poquito más sobrio. Te digo, es lo que normalmente llegamos a checar cuando hablamos de cemento, vayan interiores. Claro. Oye, precisamente Sandra, te quiero preguntar, ¿se viene de moda el hecho de que las paredes se vean completamente en cemento? Sí, de hecho sí se están aplicando mucho lo que son este tipo de acabados, más que en color gris, está viéndose muy fuerte en color beige. Sí. En color beige para crear estos acabados un poquito más cálidos, ¿por qué? Por estilos como el Wabi Sabi, por ejemplo, que son esos estilos donde le damos fuerza o protagonismo a lo que son los estilos o los colores más naturales. Fíjate que estaba viendo precisamente, estaba en un restaurante y las paredes eran completamente de ladrillo y el ladrillo tenía plantas. Ok. Entonces me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, ¿qué también se viene esto de moda? Sí, de hecho esto ya lo veníamos viendo y todavía se puede estar viendo, por ejemplo, en el 2024 lo podemos seguir aplicando. ¿Por qué? Porque son estilos, por ejemplo, como el Wabi Sabi que te comento, como el industrial, que no dejan de tener esa fuerza mientras van pasando los años. Entonces sí lo podemos seguir manejando. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿La gama de colores? Son algunos colores que se pueden manejar en lo que es este tipo de cemento, que bien es la misma mezcla de cemento. La única diferencia es que se aplica en lo que son los polvos pigmentados. Ok. Se mezclan y ya tenemos lo que es estos colores. Perfecto. Esto nos permite crear una amplia variedad de escenarios. Wow, esto se ve como tipo departamento desértico. Ajá, vacacional. Diferente, ¿no? Sí, vacacional. La ventaja de estos materiales es que se pueden usar tanto en exterior como en interior. Ok. No requieren mantenimiento, lo que es el color es totalmente duradero. Qué cómodo, ¿no? Sí, ahí sí ya nos ahorramos lo que es la pintura o otros acabados que con el tiempo también se les tiene que estar dando mantenimiento. Entonces aquí ahorramos un poquito más en esto y la vista pues es bastante buena. Eso sí que nos agrada. Y bueno, estamos viendo también en los espacios, ¿qué es? ¿Baño? Este es un pasillo que da hacia lo que es un comedor. Ah, ok, perfecto. Aquí estamos viendo lo que es ya en un tono verde. Digo, esto es un poquito más dramático porque estamos ahora sí que implementándolo en varias paredes. Pero bien puede ser en una sola, puede ser en dos. Aquí estamos viendo, pues en este ejemplo son únicamente dos, pero en el proyecto pues ya... Sandra, ¿este tipo de pared puede ser para un lugar modernista? ¿Puede también caber en algo clásico o solamente entraría en algo, pues cómo se le llama? Un poquito más rústico, más natural. ¿Rústico? No, se puede también manejar en algo más moderno. Por ejemplo, aquí la diferencia lo van a ser los elementos que vayamos a incorporar, ya sea el mobiliario, los accesorios, la iluminación, las aplicaciones, todo esto, pues ya vamos a poder jugar con diferentes estilos, no nada más como que ciertos en particular. Perfecto, pues eso nos da una... ¡Qué hermosa se ve esta recámara! Sí. Es como recámara de soltero. Así es. ¿Verdad? Sí, si te fijas tenemos lo que son las aplicaciones metálicas, por ejemplo, en el buró de cama, en la lámpara de pie, que esto le da un poquito más de modernidad al espacio, el tipo de cabecera, pero seguimos manejando lo que es este acabado en muro. Y como te digo, ya no va a ser necesario darle alguna aplicación. Que si bien nos llegamos a cansar de estos colores o de esos acabados, se puede aplicar cualquier otro material sin ningún problema. Y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, porque sigue siendo cemento al fin y al cabo. Porque ni siquiera es como que le pegaste piedra y tienes que destrozar la pared, al contrario. Creo que igual le puedes llenar su complemento, dejarlo lisito y no pasó absolutamente nada. Exacto. ¡Qué padrísimo! Eso no se me había ocurrido. Ve nada más esta pared, qué divina se ve. Cómo le da vida o estilo al lugar, ¿no? Así es. Y si bien es un color un poquito más dramático, más fuerte, como es un color elegante lo que es el borgoña, pues sí realza más lo que es el espacio. Oye, Sandra, ¿pero qué no absorbe más una pared así, la pintura? No, de hecho, como es cemento tal cual, es tal cual como si tuviéramos el acabado normal en nuestra casa. Ah, ok. Es igualito. Es igualito. Ajá, perfecto. La única diferencia aquí es el color que estamos percibiendo. Y estoy viendo que todas las paredes tienen como este estilo de... Como de pintura lavada. Ajá, como de pintura lavada. Sí, es precisamente, este es el acabado que estamos viendo hoy en día que va a darle mayor juego a los espacios. Ajá. Y pues no se va a ver como simplemente una pared o un color liso. Qué bien si se pudiera dar el tratamiento, pero esto es lo atractivo de esto, vaya. Qué bonito. No, qué estilos tan diferentes. De repente viene como lo dramático, pero igual como especial para cada espacio, ¿no? Exacto. Como comentó, hay una amplia variedad de colores y podemos crear espacios desde cálidos, frescos, coloridos, hasta más dramáticos o sobres como esto, por ejemplo. Ahora sí que no hay, no hay límites. En gusto se rompen géneros, ¿no? Exacto, ajá. Y aparte que lo más importante que estos materiales, lo que es el cemento con los pigmentos, que son amigables con el medio ambiente. Claro. También es muy, muy importante. Importantes, de verdad. Y bueno, ¿tenemos más imágenes, André? No sé, creo que ya es la última. Ya es la última. Pues esto sí que es una gran novedad y obviamente esto que nos ayuda a economizar inclusive, ¿no? Exacto. Nuestros bolsillos no se ven tan afectados. Ajá, y respetando también ya, pues ahora sí que la personalidad de cada uno. Claro, por supuesto. Son diferentes variables. Y bueno, para que ustedes tomen excelentes decisiones en su hogar, Sandra Sánchez, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales, sea Facebook o Instagram como Sandra Diceno Int, o en oficina en Vicente Guerrero 612 en el centro. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sandra. Un placer, como siempre. Como siempre. Así que con esto vamos a ir a un corte comercial y regresamos a Ritmo y Salud.